de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General acusó formalmente al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Nacho. Buenas noches, el exgobernador condenado por parapolítica ahora enfrenta un nuevo juicio por la contratación de Hidroituango. Soy Luis Alfredo Ramos Botero, con sede de la ciudadanía 8289911 de Medellín. Soy el procesado en este caso. Luis Alfredo Ramos, condenado a siete años por parapolítica, ahora enfrentará un nuevo juicio por un posible caso de corrupción en la adjudicación de contratos en Hidroituango. Según la Fiscalía, el exgobernador de Antioquia habría intervenido para favorecer a empresas públicas de Medellín para que se quedara con el contrato de construcción y operación de la hidroeléctrica. El acusado está llamado a responder por la posición que asumió en su condición de gobernador del departamento el miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango al favorecer y privilegiar la condición de EPM en la celebración del contrato BOMT. Según el ente investigador, Ramos Botero habría avalado el cambio en la modalidad del proceso de contratación que se abrió en 2010 como convocatoria internacional, pero terminó como una selección directa. La presente decisión queda notificada en Estados y contra ella produjeron los recursos extraordinarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la ley 906 de 2004. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró como víctimas a la Gobernación de Antioquia y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA.